hola hoy les traigo los beneficios de la papa y todo el mundo sabe que la papa sirve es un tremendo alimento que es un carbohidrato y que se puede comer y tiene mucho sacia el hambre y muchas cosas positivas pero también es muy bueno para la cara entonces este hoy les voy a mostrar eso como que beneficios tiene para la cara cortan un pedacito de papa una rodaja de papa normal la pelan la limpian bien y se la pasan por la cara esto lo pueden hacer una vez por día una vez al día y te sirve para aquí los tengo te sirve eliminar las manchas oscuras y permiten hiper pigmentación y perfecciones y marcas de acné una para una rodaja de papa al día en la cara o sea que lo puedes hacer todos los días como es un alimento natural de verdad que lo estoy haciendo y se siente súper súper fresquecito se les aconsejo éster rotársela así y éste se siente fresco se siente fresquecito se la dejan que se seque y después se la retiran un agüita entonces como les dije los beneficios de la papa que tal algo que está saque es tan tan simple tan sencillo que lo consigues de manera fácil que es económico y para que vean todos los beneficios que tiene la papa espero que les haya gustado feliz día y besos bye bye ¡Hasta la próxima!